Bueno, así como se va Luis Miguel Salvador de Los Rayados del Monterrey, Lando Donovan anuncia su regreso. ¿Por qué? Sí, 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 bueno, por lo menos se aparta del puesto, ¿no? Ah, se aparta. Lando Donovan, José Ramón, regresa a los 34 años de edad. Regresa Donovan. Gran jugador de fútbol. Se anuncia que vuelve. Se va a De Jong. De Jong, deja el Galaxy. Se va a jugar a la Liga Turca. Gran jugador de fútbol. Sí, pero ahora también tiene 34 años, José Ramón. Gran jugador de fútbol. En la MLS puedes jugar a los 34 años. En otras ligas, ya no.